Hola chicas, bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a compartir estos hermosos peinados con trenzas tomando como base algunos comentarios de las encuestas que les hice. Así que espero que les guste, pero sobre todo que lo disfruten. Para este peinado vamos a tirar todo el cabello a un lado. Vamos a tomar tres mechones y vamos a hacer una trenza con el método de la trenza holandesa. Con la diferencia que estos mechoncitos van a ir un poquito flojitos. No vamos a dejar esta trenza así tan tensa. El chiste de esta trenza es así como medio despeinada, pero a la vez no tanto. Y ahora vamos a hacer una trencita muy muy similar, pero con un toquecito muy diferente. Vamos a separar nuestro cabello en dos partes. Y vamos a comenzar a un lado a trenzar, siempre utilizando el método de la trenza holandesa. Estas trencitas las vamos a terminar hasta abajo. Bueno, de hecho no hasta las puntitas. Pero al agregar el último cabellito de este lado, hasta ahí las vamos a dejar y vamos a colocar una gomita. Y seguimos con el otro lado. Esta trenza está muy bonita y sobre todo muy fácil. Así que las invito a ustedes, chicas, a que la hagan, a que practiquen. Yo sé que muchos me han dicho que no pueden, que no les salen. Porque recuerden que todo es cuestión de práctica y como dicen, la práctica hace al maestro. Y listo. No, chicas, no se lo crean. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a unir estas dos trencitas. Vamos a colocar una gomita. Y vamos a deshacer toda la trenza, o sea, lo que sobra. Y miren qué tal, miren el resultado, qué bonito quedó. Y por último vamos a darle un poquito más de volumen en esta parte para que se vea todavía más bonito. Este peinado me encantó tanto que lo voy a hacer en mi canal. Así que para las que quieren ver cómo me queda y si es que me sale, les invito a que pasen a ver. Les estaré dejando el enlace en la cajita de descripción y también en los comentarios. El siguiente peinado es también muy pero muy bonito. Para comenzar vamos a hacer una división de cabello en forma de V. Luego vamos a sacar otra división en forma recta de este lado y también del otro lado. Prácticamente aquí lo que vamos a hacer son tres mechones de cabello pero con forma. Prácticamente con estos mechones vamos a hacer tres trencitas. Pero es más fácil comenzar con la trencita del centro ya que se nos hace menos dificultuoso con las otras trenzas. Así que el método de esta trencita es el método de la trenza holandesa como pueden ver. Esta trencita se ocupa casi para todo. Pero aquí la vamos a hacer súper súper finita con mechoncitos bastante bastante delgados. Y miren así nos quedó. Ahora vamos a hacer lo mismo con los mechoncitos de los costados. Y ahora vamos a hacer una media colita. Vamos a agarrar o vamos a incluir las tres trencitas para que esto quede bien bonito. También vamos a estarnos ayudando con esta herramienta que es para pasar mechones y ocultar colitas o gomitas. Ahora vamos a hacer un peinado con cabello suelto y una trencita con un tejido muy bonita. Esta trencita es la básica de tres cabos. Pero ya terminada lleva un tejido muy diferente. Y es que miren el truquito cuando terminamos esta trencita. Tomamos dos mechones y en la otra mano uno. Y subimos. A continuación les presento esta trenza que está muy bonita y estuvo muy muy en tendencia. Pero esta trencita yo realmente nunca pensé que se pudiera hacer así uno solito. Es más creo que me va a tocar practicarla y ver si es verdad que este truquito funciona. Así que si una de ustedes ya la ha hecho y le salió déjenme saberlo en los comentarios. A continuación vamos a hacer la trenza francesa de raíz a punta. Vamos a ayudarnos con este truquito que es colocando una gomita. Esto es para hacer el proceso más fácil. Aquí no se me vayan a confundir. Esta es la trenza de tres cabos la normal que hacemos. Solo que esta chica lo está haciendo con un método diferente. Pero que al final es el mismo trenzado. La clave de esta trenza para el tejido es que los mechones que se van a cruzar son hacia arriba. Pero si a ustedes les resulta este método adelante que todo es posible. A continuación chicas les voy a presentar supuestamente digamos la misma trenza. Pero esta trenza la vamos a hacer con los movimientos hacia abajo para que ustedes vean como estos movimientos hacen ese gran impacto y hacen que el tejido quede totalmente diferente. Obviamente el método va a ser diferente porque es otra chica y recuerden que todas tenemos diferentes formas como se nos hace más fácil. Así que no se olviden también ir jalando estos mechoncitos para darle un poco más de volumen a esta trenza y que quede bien bonita. Ahora vamos a hacer una trencita súper súper curiosita. Con solo dos mechones vamos a comenzar haciendo un enrolladito en este mechón. Lo vamos a enrollar muy pero muy bien y también vamos a hacer lo mismo con el otro mechón. Luego que estos están bien enrolladitos los vamos a cruzar entre sí y así se continúa con este proceso. Esta trencita la pueden hacer de la colita hacia abajo y también la pueden hacer de raíz a punta que la verdad queda muy bonita. Y ahora vamos a hacer una trencita con cabello suelto. Esta trencita es como la trencita pony pero aquí vamos a jugar con los mechones así. Vamos a estar agregando mechón nada más de un lado y del otro lado simplemente vamos a cruzar. Esta trencita no va totalmente recta sino más bien comienza en el centro y termina a un lado. Y también por último le vamos a añadir otra trencita para darle un poquito más de estilo. Y ahora